A un mes de la coronación de la Reina de la Feria de Colima 2017, fueron dados a conocer algunos eventos previos a la inauguración del máximo festejo de los colimenses, que en esta ocasión celebra el 80 aniversario. El director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones, Petronilo Vázquez Vuelvas, informó que el sábado 7 de octubre se llevará a cabo un desfile de las candidatas a reina. El año anterior tuvimos un desfile de carros alegóricos para empezar la feria y esta vez en coordinación con los directores de cultura de los 10 municipios y ese instituto se acordó que en lugar de trailers, por muchas razones que no voy a contar ahorita, fueran autos clásicos y se pensó en los Mustang y por esa razón agradecemos mucho que nuestro amigo del toro, muy conocido por el toro, se llama Héctor Cárdenas, nos hayamos coordinado bien para que las candidatas a reina de la Feria de Todos los Santos hagan su desfile por las principales calles de la ciudad de Colima el día 7. La representante de la belleza irán en el cofre de los vehículos partiendo del Hotel María Isabel, la calle joneada continuará por las avenidas Sevilla del Río, Constitución San Fernando de los Maestros, Pino Suárez, Javier Mina, 20 de noviembre Rey Colimán, calles Morelos, Medellín, hasta llegar al Jardín Libertad. Bueno, se hará una exhibición ese mismo día en el Jardín Libertad para que aprecien ahí todos los carros, ahí pues ya habrá más carros, alrededor de algunos 25 o 30 carros, ¿verdad? Y posteriormente estaremos también aquí en los terrenos de la Feria, la fecha es para el 11 de noviembre, estaremos en la parte principal aquí de la entrada, también en una exhibición. El 14 de octubre será el certamen para elegir a la reina de la Feria 2017 en el Casino de la Feria a partir de las 8 de la noche. El próximo sábado, el 21 de octubre, se realizará la gran cabalgata que iniciará en la Plaza Soriana de Villa de Álvarez y concluirá en el estacionamiento del Palenque de Gallos, donde se concentrará una importante cantidad de grupos musicales. En un ambiente familiar, tendremos la seguridad suficiente, llegarán directamente a la esplanada del Palenque de la Feria, sector norte. Ahí tendremos una llamada guerra de bandas, que ni es guerra y si son bandas. Entonces, ahí que toquen un rato, que bailen los caballos, podrán disfrutar de algunos, habrá puestos de tacos para consumo, para la venta, habrá todo tipo de antojitos. Al finalizar esta gran cabalgata, se realizará una guerra de bandas con acceso gratuito a la población. Noticias 12.1, Marcos Rivera.